No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies Que estar a sus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies Que estar a sus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies que estará a tus pies, que estará a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará subiendo al lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, 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 en tu presencia, nos deleitamos, en tu presencia, Jesús, que nos deleita, que nos deleita, no satisfaces, todo es a tus pies, que te adoramos, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda la adoración, Señor, maravilloso es tú, Amén.